A ver, cuando digo de funciones no es que nadie se vaya a morir, ¿vale? De funciones. ¿Cómo han enseñado ustedes a representar estas funciones? Dominio. Dominio. Signo. Punto de corte. Yo el dominio, sí. Y los puntos de corte también. Espérate. Punto de corte. Con el eje Y es cuando X vale cero. Entonces me da cero. Con el eje X, cuando Y vale cero. Y tiene dos puntos. El cero y el menos tres. ¿Vale? Entonces los puntos de corte serían el cero, cero, el cero, cero otra vez. Yo no lo voy a poner otra vez. Y el menos tres, cero. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más, Raúl? Puntos singulares y vamos ahora. ¿Ustedes estáis dando lo del crecimiento al decrecimiento, no? Por lo vayas a dar. Yo con esto, voy a dibujar esta función. Y para saber si la función es creciente o decrecimiento. Y si tiene máximo o mínimo, ¿qué tengo que hacer? La derivada. Hago la derivada y luego la igualo a cero. Y tiene dos soluciones, cero y menos dos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eh? Esos son máximos o mínimos. ¿Cómo sé si son máximos o mínimos? Pues el resultado es el siguiente. Una función es creciente si su derivada es positiva. Y decreciente si su derivada es negativa. Entonces yo lo que hago es, ve donde da cero y me cojo números en medio. Por ejemplo. Y ahora viene la pregunta del millón. Y lo sustituyo en la derivada. Punto te va a salir a ti en la cabeza. Cómo no te calles. Hago punto. Así que te van a salir y punto. Cuando es negativa la derivada, menos tres es decreciente. Cuando es positiva es creciente. Entonces esto que es un máximo o un mínimo. Por cada día. Y esto es un mínimo por cada día. Pues yo con esto y un viscoso ya puedo dibujar la función. Ni que no. Decir más suelo todavía. Había hecho algo más aparte de esto. Segunda derivada. Los límites hay que hacerlo. Para ver para donde tira. Pero hay que hacer límites aquí. Es más infinito y es menos infinito nada más. ¿Vale? No. Ni horizontal. Entonces esto sería. Más infinito. ¿No? Y menos infinito. Y ya me hago una tablita. Yo pongo aquí menos infinito. Y cojo los puntos singulares. ¿Cuáles son los puntos singulares? Donde corta. Son buenos puntos para dibujarlo. Y el máximo y el mínimo. Que es el cero. Que ya hemos dicho que es un mínimo. ¡Mínimo! Y el menos dos. Que es un máximo. ¡Máximo! Pero para sacar menos dos en la tabla. ¿Qué hago? ¿Dónde sustituyo? Aquí. Y da cuatro. Yo con eso la dibujo ya. Pero bien, bien. Pero lo que a mí me interesaba era esto. ¿Cómo sacar? Crecimiento, decrecimiento. Máximo y mínimo. Hago la derivada. La igual a cero. Hago una raya. Y voy sustituyendo a la derivada. Donde me dé positivo. Es creciente. Negativo. Es decreciente. Y ya sabiendo el máximo y el mínimo. Dibujarla es trivial. Eso es esta que facilita. Ahora vamos a hacer una un poquito más complicada. Menos tres cero. Menos dos cuatro es un máximo. Entonces yo dibujo una cosa así. Cero cero es el mínimo. ¿Vale? Más infinito, más infinito. Menos infinito, menos infinito. Ya está. Fijarse que las líneas o las funciones que tienen X son rectas. Las que tienen X cuadrado son parábolas. Las que tienen X cubo tienen dos curvitas. X cuarta, tres curvitas. Y así. Son infinito y más allá. X cuarta, tres curvitas. Y así.